Me falta que sea un poco más mediático, que la gente lo conozca más, pero que una vez que lo conoces te gusta y le gusta a la gente. Y creo que España tiene una buena cantera de gimnasia, hay muchos clubes y muchas salas, no al 100% perfectas, o puede ser el que tiene los clubes, pero bueno, tener esta sala aquí es un lujo, ya que la selección rusa campeona del mundo ha venido aquí, la selección rusa también viene aquí, a prepararse, así que creo que he cumplido a muchos, pero mi gran sueño sería ir a los Juegos Olímpicos, que aún no lo voy a hacer. ¿Y crees que es posible que lo hagas? Lo voy a volver a intentar, yo estuve intentándolo para Londres y el río, no tuve suerte y bueno, con la esperanza de que todo yo sea la esperanza. La suerte que tengo, digamos, es que mis padres, Pedro y los jefes del club, los que fundan el club, todo eso, así que yo desde pequeño he hecho gimnasia y no conozco otra cosa. No porque no lo he hecho, porque de pequeño siempre me ha encantado y siempre lo he hecho. Y bueno, pues empiezas al final jugando y resulta que si te da bien, sigue, seguimos, iba al final cada día obviamente por mis padres y al final pues te metes en el equipo, en la competición, llegas a Príncipes y acabas, pues... No, a ver, pues nos ponemos el cole aquí, yo aún me estoy haciendo bloque 3, que es el bachiller en 3 años, lo partimos y yo estoy en el último. Y bueno, me levanto a 7 menos 5, ahora ya cojo el bolso y me voy a ir desde aquí. Hacemos 3 horas de clase, después los entrego de la mañana, que empiezan a hacer las 11 hasta las 2, más o menos. Después vamos a comer aquí a la Gran Vía, que tenemos unos tickets, un poco así para nosotros también. Vamos a clase otra vez y venimos aquí hasta las 8 y media.